Telenor presenta Sí, muchísimas gracias. En este reporte especial, en alusión al 243 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, hablaremos del crecimiento económico de la ciudad del Jaya, una de las ciudades más prósperas de la República Dominicana. San Francisco de Macorís es conocido como la capital del nordeste. Al inicio de su fundación, sus vastos terrenos y sus tierras fértiles sentaron las bases para que llegaran comerciantes de diversas partes del mundo, en especial de Europa. También sirvió de albergue para los comerciantes que vivían en localidades cercanas, las cuales descansaban a orillas del río Jaya, en las largas caminatas que eran necesarias para hacer llevar las mercancías hasta el mar por la zona costera del nordeste. Para los finales de la década de los años 60, la economía franco-macorizana obtuvo un repunte importante. Ya después del 70 comenzamos un grupo de comerciantes, que en ese momento éramos jóvenes, a trabajar los negocios y se tecnificaron más y se desarrollaron más, porque la mayor parte de los comerciantes de ahí eran empíricos. Luego vino la época de que los comerciantes se prepararon para eso. Diríamos que en los años 1980, por ahí, hubo un descalabro del comercio porque la bonanza que trajeron los Dominican York opacaron las inversiones de los francocorizanos auténticos. Sin embargo, eso fue algo pasajero y volvió a tomar su ritmo el comercio franco-macorizano dirigido por personas nativas de aquí. Según el Censo de Estadísticas del año 2002, San Francisco de Macoriz es el municipio dominicano con mayor porcentaje de personas dentro de la clase media, sumando para ese entonces el 69% de su población, mientras que la clase alta representaba un 8%. Para esa fecha, el 21% de la población se encontraba en situación de extrema pobreza y solo el 2% en pobreza extrema. Además, destaca el gran desarrollo urbanístico de la ciudad nordestana gracias a las impresionantes sumas de divisas que ingresan a la ciudad a través de las remesas. En la década de los 60 eran algunos barrios contados que había en San Francisco de Macoriz. Ya para el año 1998, en San Francisco de Macoriz había 39 barrios y 17 urbanizaciones. Pero si vemos ya al 2010, había más de 40 urbanizaciones, o sea, pasa desde 17 de la década de los 70 a 2010, más de 40 y más de 80 barrios. Si contamos hoy, se acerca a las 50 urbanizaciones y más de 100 barrios. Entonces, ese crecimiento ha sido producto primero de la emigración del campo a la ciudad, pero también un factor que influyó y que está relacionado con la emigración hacia afuera, que se origina precisamente en esa zona donde comienza a disminuir la producción, sobre todo del café, y luego se incorpora la emigración desde la ciudad hacia Estados Unidos, sobre todo en la década de los 80. En la actualidad, San Francisco de Macoriz aporta cifras importantes al PIB del país, con una economía mixta, dividida en varias actividades económicas. Bueno, San Francisco de Macoriz aporta, en términos de Producto Interno Bruto, entre 7 y 8% al país. Y en términos de remesas, es la cuarta ciudad que recibe más remesas, después de Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macoriz. Entonces, la cuarta. Entonces, ahí, por eso digo que ese efecto de las remesas se mantiene de manera sostenida. Entonces, y en términos comerciales también, porque cuando hablamos comerciales incluimos el sector financiero. Los mismos bancos señalan que una de las ciudades más activas en términos de ahorro y crédito es San Francisco de Macoriz. O sea, en sus mismas informaciones que dan con relación a las operaciones que realizan. Entonces, por eso cuando inclusive se hablaba de que en la tercera capital se disputaba la vega, porque la vega decía que tenía más habitantes que San Francisco. Pero el problema no es solamente habitantes. Es verdad, San Francisco tiene menos habitantes que la vega, pero tiene más actividad comercial y de producción y de servicio más que la vega. Cuando hablamos de servicio, hablamos de servicio de educación, las universidades. Estamos hablando de los centros médicos, tanto públicos como privados. Estamos hablando del transporte. El comercio se posiciona como la principal actividad económica de San Francisco de Macoriz, dado a que muchos comerciantes de las zonas aledañas todavía se abastecen de mercaderes radicados en esta ciudad del Calla. También aportamos más del 55% de los empleos que se dan en la provincia de Duarte. El comercio junto al cacao y al arroz son fuentes de empleos y también de producción de riquezas. San Francisco actualmente está muy bien plantado. San Francisco actualmente nos falta que nos instalen las industrias de zona franca, que el gobierno acondicione lo que tiene que ver con zona franca para que vengan inversionistas, porque hay muchos jóvenes que no tienen empleo y las zonas francas son fuentes de empleo. El cacao juega un papel importante en la economía franco-macorizana, dado a que esta actividad agrícola es la responsable de hacer circular cientos de millones de pesos en la ciudad del Jaya. El municipio de San Francisco de Macorí o la provincia produce el 63% de la producción nacional de cacao. Aquí es que hemos comenzado, aquí es que se tiene gran conocimiento del cacao y de aquí es que ha salido el cacao orgánico. En el mundo no se conocía el cacao orgánico, fuimos nosotros y fue de aquí que ha salido todo el cacao orgánico. Estamos hablando que el cacao puede producir, por ejemplo, 260 millones de dólares, por ejemplo, a nivel nacional, y si yo te digo que el 63% estaríamos hablando de más o menos de 170 millones de dólares cada día produciendo lo que es esta zona de San Francisco de Macorí. El cacao es el motor que dinamiza, yo te diría el casco urbano de San Francisco de Macorí. Ahí es que está en el cacao que se mueve el dinero realmente. Cuando los precios suben se ve ese dinamismo en los campos, la gente cambiando vehículos, haciendo casas nuevas. Y yo creo que el cacao es un gran eliminador de pobreza prácticamente, si se puede decir así. El municipio de San Francisco de Macorí es uno de los principales productores de arroz. Esta actividad agrícola genera cientos de millones de pesos a la ciudad del Calla, al igual que miles de empleos directos e indirectos, a raíz del cereal más consumido en la mesa de los dominicanos. El arroz en la provincia de Duarte representa el 26% de la producción nacional y el municipio de San Francisco de Macorí siembra el 17% a nivel nacional. O sea que como provincia es la número uno en producción, en área sembrada y en producción y el municipio de San Francisco de Macorí es el municipio que más arroz produce en el país. Porque tú tengas una idea, el valor de la producción de arroz a nivel nacional por año son unos 500 millones de dólares. La provincia representa unos 120 millones de dólares y San Francisco representa, aporta a la economía, 85 millones de dólares. Y así mismo si tú miras el empleo, la provincia de Duarte representa también el 26% porque está muy asociado a cada tarea que se siembra, es más o menos el mismo costo y lo mismo que estamos ahí. Entonces desde ese punto de vista, viendo las cifras del arroz, es un elemento importante en la economía, tanto en el empleo, en el movimiento y también en el crecimiento mismo de la actividad económica. Mira, la población económicamente activa, ocupada, en la provincia de Duarte son 88 mil y en el área agrícola son 16 mil. Productores de arroz en la provincia de Duarte son 8 mil solamente, para que tengas una idea, que son el 26% también. Y empleo que se genera, se genera también más o menos el número 26, que son unos 20 mil empleos más o menos. Sin lugar a dudas, San Francisco de Macorís es una de las ciudades de mayor crecimiento económico y urbanístico de la República Dominicana, con una economía mixta, dividida entre comercio, agricultura y remesas, dado a que gran parte de los franco-macorizanos emigraron a diversas ciudades del mundo, pero llevan colgado en su corazón cada rincón de la ciudad del Jaya, la tierra del cacao, el café y de hombres históricos. Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, Edith de Ramón, Almanza, Luis Cimentel, de aquí va Blanca, de Don José, vamos a esconder, y se acostó desde el sitio que hombre de los bohemios, donde hicieron chica y troncoto aquella canción, se portaron como colega Férez Ramón, con los doblitos que le dio brillo a la inspiración. Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, Edith de Ramón, Almanza, Luis Cimentel, ¡Gracias!